Hemos clasificado las tablas en el modelo de datos para poder crear relaciones efectivas, porque una relación nos ayuda a entender desde dónde se propaga el filtro y hasta dónde va a llegar. Adicionalmente, en una relación vamos a encontrar la cardinalidad, es decir, en qué lado de la relación nos encontramos, y el filtro cruzado, es decir, en qué dirección van a ir los filtros. En este caso, vamos a ver que el tipo de relación que tenemos es relación 1 a muchos, es decir, que en el lado de los unos vamos a encontrar la clave primaria, fuente para la propagación de los filtros, y en el lado de los muchos vamos a encontrar la clave foránea, el objetivo de la propagación de filtros, y lo que debemos tener en cuenta es que esta es una relación entre una tabla de hechos y una tabla de dimensión, lo que es altamente recomendado, pero también debemos tener en cuenta que tenemos en nuestro filtro cruzado la dirección única, es decir, la propagación del lado de los unos al lado de los muchos. Este es el comportamiento por defecto. Y vamos a recordar que es seguro, fácil y conveniente, aunque también tenemos la dirección del filtro cruzado en ambas direcciones. Esto nos indica que la propagación del filtro es en las dos direcciones, valga la redundancia, se activa de forma manual, pero no es segura, lenta y peligrosa. Así que debemos tener en cuenta estos detalles para crear nuestras relaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!